El padrino parte final. La sangrienta victoria de los Corleone no fue completa hasta después de un año de delicadas maniobras políticas que entronizaron a Michael como jefe de la más poderosa de las familias de Estados Unidos. Durante 12 meses, Michael dividió su tiempo en partes iguales entre su cuartel general de Long Beach y su nuevo hogar de Las Vegas, pero terminado el año decidió abandonar todos sus negocios de New York y vender la finca, no sin antes llevar su familia al este para una última visita. La estancia duró un mes, que fue aprovechándose para clausurar los negocios mientras Kai se ocupaba de todo lo concerniente al traslado de los enseres de la casa. La familia Corleone era al fin todopoderosa. Clemenza tenía su propia familia. Rocco Lampone era el caporégime de los Corleone. En Nevada, Albert Neri era el jefe de seguridad de todos los hoteles controlados por los Corleone. También Hagen formaba parte de la familia de Michael en el oeste. El tiempo ayudó a cicatrizar las viejas heridas. Connie Corleone se reconcilió con Michael. En realidad, una semana después de las terribles acusaciones formuladas contra este, le pidió perdón y aseguró a Kai que nada de lo que había dicho era verdad, que todo había sido producto de la histeria. Connie Corleone no tuvo dificultades para encontrar un nuevo marido. De hecho, no tardó ni un año en volver a llenar su cama con un joven que había sido empleado por los Corleone en calidad de secretario. Era un muchacho de una familia italiana muy formal, que se había graduado en la mejor facultad de administración de empresas del país. Naturalmente, el casamiento con la hermana del Don sí había servido para asegurar su futuro. Kai Adams, Corleone, había complacido a la familia de su marido convirtiéndose a la fe católica. Sus dos hijos, como es lógico, hicieron lo propio. Michael no se mostró muy de acuerdo al respecto. Habría preferido que su esposa y sus hijos siguieran siendo protestantes, pues era más americano. Kai se sorprendió al observar que le gustaba vivir en Nevada. Le gustaba el paisaje, las colinas y los cañones de piedra roja, los ardientes desiertos, los inesperados lagos e incluso el calor. Sus dos hijos montaban sus propios caballos. Además, allí tenía verdaderos sirvientes, no guardaespaldas, y Michael llevaba una vida más normal. Era dueño de una empresa de construcción. Socio de una serie de clubs de hombres, de negocios, y formaba parte de diversos comités cívicos. También se interesaba a la policía local, aunque no intervenía públicamente. Aquella era una buena vida. A Kai le gustaba que los Corleone hubieran cerrado su casa de New York y no deseaba otra cosa que vivir permanentemente en Las Vegas. Odiaba la mera idea de tener que regresar a New York. Por eso, en aquel último viaje había hecho las maletas con eficiencia y rapidez extraordinarias. Y ahora, en el último día, sentía la misma necesidad de partir que un paciente que ha pasado una larga temporada en el hospital cuando llega al momento de darle de alta. Aquel último día de New York, Kai Adams Corleone se levantó del alma. Podía oír el ruido de los camiones que... Ya fuera de la oficina se llevaban los muebles de todas las casas. Por la tarde, todos, incluida mamá Corleone, regresarían en avión a Las Vegas. Cuando Kai salió del cuarto de baño, encontró a Michael sentado en la cama fumando un cigarrillo. A santo, ¿de qué tienes que ir a la iglesia todas las mañanas? Le preguntó. No me importa que vaya los domingos, pero... ¿por qué incluso los días laborales? Kai se sentó en el borde de la cama para ponerse las medias y repuso. Ya sabes cómo son los católicos con versos. Se lo toman mucho más en serio. Michael tendió el brazo hasta tocar los muslos de su esposa, más arriba de donde terminaban las medias. No me toques. Michael, esta mañana voy a tomar la comunión. Michael hizo caso y no trató de retenerla cuando se puso en pie. Esbozando una sonrisa, le dijo. Si eres una católica tan perfecta, ¿por qué dejas que los niños vayan tan poco a la iglesia? Kai se sentía molesta. Su marido le estaba juzgando como haría un don. Tendría tiempo de sobra cuando lleguemos a casa, respondió. En Las Vegas los obligaré a ir más a menudo. Antes de salir, Kai dio un beso a su marido. Fuera el sol ya calentaba bastante. Kai se dirigió hacia su coche, aparcado cerca de la puerta de la finca. Mamá Corleone vestida completamente de negro ya estaba dentro del automóvil esperando a su nuera. Para ellas la asistencia diaria a la iglesia se había convertido en una rutina. Kai besó la arrugada mejilla de la anciana y luego se acomodó en el interior del vehículo. Mamá Corleone le preguntó. ¿Has desayunado? No, contestó Kai. La anciana iglenó la cabeza en señal de aprobación. En una ocasión Kai se había olvidado de no tomar alimentos antes de recibir comunión. De eso no se fiaba. Siempre interrogaba a su nuera. ¿Te sientes bien? Quiso saber. Sí, repuso Kai. Aquella mañana soleada la pequeña iglesia estaba prácticamente vacía. Las policromadas vidrieras evitaban que el calor entrara en el templo. Donde la temperatura debía ser agradable, como correspondía a un lugar de descanso y recogimiento. Kai ayudó a su suegra a subir las escaleras y al entrar le dio el paso. La anciana siempre se sentaba en uno de los bancos delanteros, cerca del altar. Kai dudó antes de entrar. Siempre le ocurrió lo mismo. Tenía que vencer una leve timidez. Finalmente se decidió. Mojó la punta de sus dedos en la pila del agua bendita. E hizo la señal de la cruz alrededor de las imágenes de los santos y del Cristo en la cruz. Brillaba temblorosa la luz de las velas. Antes de sentarse, Kai se arrodilló. Y lo mismo hizo antes de tomar la comunión. Después se inclinó la cabeza como si estuviera orando, pero su estado de ánimo no era más apropiado para hacerlo. Era únicamente la oscura y abovedada iglesia donde Kai se permitía pensar en la otra vida de su marido. En la terrible noche de un año atrás cuando Michael empleó todos sus recursos para hacerle creer que no había matado al marido de su hermana. Lo que era mentira. Y era precisamente por haberle mentido por lo que Kai lo había abandonado. En efecto, el día siguiente a aquella noche, Kai acompañada de sus hijos se había ido a New Hampshire, a casa de sus padres. Sin deser palabra a nadie. Sin darse del todo cuenta de lo que hacía. Michael lo había comprendido de inmediato y llamó por teléfono, pero luego ya no intentó ponerse en contacto con ella. Finalmente, al cabo de una semana, un automóvil procediente de New York se detuvo frente a la casa de los padres de Kai. En el coche iba Tom Hagen. La tarde pasó con Tom. Fue para ella la más espantosa de su vida. Él le había llevado a pasear por el bosque y no se había mostrado precisamente gentil. Kai cometió el error de mostrarse indiferente. Algo para lo que no estaba preparada. Mike, ¿te ha enviado para que me amenaces? Preguntó cuando lo tuvo delante. Solo faltaba que te hubieras hecho acompañar por algunos matones y me hubieses obligado a regresar a punta de metralleta. Por vez primera, desde que lo conocía, vio a Hagen irritado. Esa es la tontería más grande que he oído jamás, replicó secamente. No lo hubiera esperado de una mujer como tú, Kai. Ven conmigo. Muy bien, Tom. Mientras paseaban por el bosque, él le preguntó. ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué Michael me admitió? Porque me puso en ridículo al aceptar ser padrino de hijo de Connie. Porque me traicionó. No puedo amar a un hombre así. No puedo vivir con él. No puedo permitirle ser el padre de mis hijos. No sé de qué estás hablando. Se le mitó a decir Hagen. Con el rostro encendido por la rabia. Una rabia completamente justificada. Por lo demás, Kai repuso. Hablo de que asesinó al marido de su hermana. ¿Lo comprendes? Después de una breve pausa, añadió. Y además me mintió. Siguieron andando, pero ahora en silencio. Fue Hagen quien rompió aquel embarazoso silencio. No tienes pruebas de lo que aseguras sea verdad. Dijo Hagen al fin, pero... Y solo para evitar discusiones. Supongamos que sí. ¿Qué es cierto? No digo que lo sea, ¿eh? Recuérdalo. ¿Y si te explico algo que justificara su modo de actuar? Kai le dirigió una mirada de desdén y dijo, es la primera vez que veo al abogado que hay en ti, Tom, y no me convences. Hagen sonrió. De acuerdo. De todos modos, te ruego que me escuches. ¿Qué dirías si supieras que Carlo fue el cebo en el que picó Sony? ¿Qué dirías si supieras que la paliza que Carlo le propinó a Connie fue una comedia ideada para hacer salir a Sony de su casa? ¿Y qué dirías si supieras que Carlo recibió dinero por colaborar en el asesinato de Sony? Kai no respondió. Hagen prosiguió. ¿Qué dirías si supieras que el don, un gran hombre, no tuvo el valor suficiente para vengar la muerte de su hijo, matando al marido de su hija? En fin, ¿qué dirías si supieras que el viejo don prefirió que fuera Michael quien cargara con la culpa de la muerte de Carlo? Con lágrimas en los ojos Kai musitó. Todo había quedado atrás. Todos éramos felices. ¿Por qué no perdonar a Carlo? Es tan difícil olvidar. Había llegado un frondoso árbol. Hagen se sentó a la sombra sobre la hierba, miró alrededor, suspiró y dijo. En nuestro mundo no hay lugar para el perdón. Si lo fuera, estaría muerto. Repuso Hagen entre risas. En este momento serías viuda. No tendrías estos problemas que tienes ahora. ¿Qué diablo significa eso? Inquirió Kai furiosa. Vamos, Tom. Habla claro. Una vez en tu vida. Sé que Michael no puede hacerlo, pero tú no eres siciliano. Tú puedes decirme la verdad. Puedes tratar a una mujer de igual a igual como un ser humano. Tras otro largo silencio, Hagen sacudió la cabeza y dijo. No conoces a Mike. Estás enojada porque te mintió. ¿Bien? Recuerda que te dijo que no le preguntases nada relacionado con sus negocios. Te indigna que aceptaras ser padrino del hijo de Carlo, pero tú lo obligaste a ello. Sin embargo, fue lo mejor que podía hacer. Si pensaba actuar después contra Carlo, el clásico truco de ganarse la confianza de la víctima. ¿Te basta con lo que te he dicho? Cae nego con la cabeza. Te diría algo más. Pero siguió Hagen. Después de la muerte del don alguien planeó asesinar a Michael. ¿Sabes quién fue? Tecio. En consecuencia, Tecio tuvo que ser eliminado. Carlo tuvo que ser eliminado también. Y es que no debe haber clemencia para los traidores. Michael pudo haberlos perdonado, pero ellos nunca se habrían perdonado a sí mismos, por lo que siempre hubieran constituido un peligro. Michael parecía... Él apreciaba mucho a Tecio. Y quería a su hermana, pero si hubiese dejado que Tecio y Carlo viviesen, habría faltado a sus deberes para contigo y tus hijos. A sus deberes para con su familia, a sus deberes para conmigo y los míos. Habría sido un peligro permanente para la vida de todos nosotros. ¿Es para decirme eso que Michael te ha enviado a verme? Preguntó Cae con lágrimas en los ojos. Hagen la miró con expresión de sorpresa y respondió, no. Él me dijo que te explicará que... ¿Qué podrás hacer? Tú podrás hacer lo que quieras y nada te faltará. Siempre que te ocupara debidamente de los niños, me pidió que te dijera que tú eres su don. Bueno, eso es una broma. Cae puso la mano sobre el brazo de Hagen y dijo, ¿Ah, sí? Pues, ¿pretendes dar a entender que Mike no te ordenó que me dijeras nada de lo que me has dicho? Hagen dudó por unos instantes como si considerara la conveniencia o inconveniencia de confesarle a Cae la verdad desnuda. Ya veo que no comprendes, Cae. Dijo por fin. Si le cuentas a Michael lo que acabo de decirte, soy hombre muerto. Tú y los niños sois los únicos seres a los que nunca podría hacer daño alguno. Cae se levantó y echó a andar. Hagen iba a su lado. Después de cinco largos minutos de absoluto silencio, cuando estaban a punto de llegar a casa, ella le preguntó, ¿Después de cenar podrás llevar a los niños y a mí a New York? Ese ha sido el motivo de mi viaje, repuso Hagen. La campana de la iglesia. Tocaba a penitencia. Como le habían enseñado, Cae se golpeó el pecho en señal de arrepentimiento. La campana volvió a sonar. Y entonces los fieles se levantaron de sus asientos, dirigiéndose a la barandilla del altar. Ella hizo lo mismo. Se arrodilló delante del altar. Y cuando la campana volvió a sonar, repitió, con la mano cerrada, el gesto de golpearse el pecho. El sacerdote estaba delante de ella. Cae echó la cabeza hacia atrás y abrió los labios para recibir la sagrada historia. Una hostia. Fue el peor momento. Luego, cuando la sagrada forma se fundió en su boca, se sintió feliz de haber hecho aquello que deseaba de todo corazón. Limpia su alma de pecado. Cae inclinó la cabeza y juntó las manos. Le dolían las rodillas. Elevó el cuerpo, ayudándose de los codos para repartir un poco el peso. Entonces, vació su mente de todo pensamiento personal. Se olvidó de sí misma, de sus hijos, de su ira, de todos sus problemas. Y con un profundo deseo de creer, de ser escuchada, hizo lo que venía haciendo todos los días desde la muerte de Carlos Rizzi. Orar por el alma de Michael Corleone, que tanto lo necesitaba. Señoras y señores, amigos y amigas, que tengan un día espectacular. Fue una larga lectura. Espectacular todo, increíble. Ya la gente se puede retirar. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Ahora quiero decir lo siguiente. Para los que se quedaron. Alguien me recomendó otro libro. Creo que fue cuando empezó el padrino. Y les voy a contar una pequeña historia aquí, con todo respeto, claro está. Lo que más me motivó a hacer esta historia era que había unas chicas que una me dijo que tenía un problema en la retina, algo así. Y que la hija de ella, sí, son de la misma familia. Que tenían un problema en la vista. Entonces no pueden esforzarse mucho. Y que les hacía mucha ilusión que yo terminara esta historia. Y claro, con mucho cariño para ellas. Luego llegó otro, no sé si será un chico o un señor. Y dijo que estaba muy agradecido porque ningún youtuber o creador de contenido se daba la tarea y la molestia de subir lo que ellos pedían. Como de cierta manera ser escuchados. Y claro, yo sé, yo sé eso. Este canal, quiero que sepan que se trata de historias de Candy Candy. Candy, que es un anime, es animación. Háganme cuenta como del 1800, 1900. 1980, 1990 y pico. No, es como del 1980 y algo. Entonces es un anime de una niña muy bonita, muy tierna, que pues era huérfana. Y tiene muchas seguidoras. Y las seguidoras de mi canal no son niñas. Son señoras. Bueno, hay unas muy jovencitas que ya empezaron a descubrir el anime, pero es que esto es algo que de generación en generación, los hijos de los hijos van mirando esto porque es algo que tiene unas enseñanzas muy bonitas. Entonces me llega gente de todas, mejor dicho, gente muy joven. Y señoras ya de sus 60, 70 años, 50, 40 y pico, 30. Y eso es espectacular porque esta gente es madura, es inteligente, sabia, saben lo que uno dice, les gustan las historias. Y se entretienen bastante recordando porque recordar es vivir. Sobre todo las historias de antaño, cuando pues uno tenía que estar ahí en la televisión. Y pues el internet no era el auge que es ahorita, ¿no? Ahorita pues yo, yo la verdad, para serles honestos, yo no volví a ver televisión. Me gusta el internet porque yo busco lo que quiero. Escucho historias, escucho audiolibros, miro películas. Eso es increíble, o sea, y no hay nada mejor que la imaginación. Escuchar estas historias, imaginarlas y recrearlas, incluso volver a escucharlas y recrearlas nuevamente en nuestra imaginación. Una cosa es la película, lo que ellos hicieron con el padrino es representarla y jugárselas todas, ¿no? Tratar de poner algo tridimensional, de mostrar una esencia, de ser tangible, de contar la historia, pero todo tiene que ser visual. Y aquí lo visual no es sino la imaginación que nosotros tengamos, ¿listo? Por eso me gusta mucho la lectura y demás. Y aquí hay gente de todas clases espectacular, gente que le gusta mucho escuchar estas historias. A veces nos reímos. Esa historia la he tomado bastante seria porque la temática es seria. Tiene sus pedacitos de comedia tratando de alivianar cargas, por decirlo de alguna manera. Pero desde que empecé a leer el padrino, sí vieron personas que me decían no lo tomes tan a risas porque esto es más serio. Entonces no lo volví a hacer. Desde ahí en adelante, ni un pequeño chiste que haya hecho algún personaje. No, todo ha sido así, serio y demás. Con todo respeto, cariño para todos ustedes. Alguien me recomendó por ahí otro libro. Pero recuerden que si ustedes han suscrito, si dejan la suscripción activa, eso me hace muy bien. Los numeritos me hacen sentir bien. No genera ni simboliza nada ni representa nada. Para mí, sí, la cantidad. Cantidad y calidad son dos cosas, ¿no? Ustedes son poquitos pero son benditos y son calidad. Pero entonces me gusta tener numeritos porque yo desearía tener el botón algún día. El botón de YouTube. Como un premio, ¿no? Eso es para mí lo máximo. Hay quienes no los valoran porque los tienen así, con una mano a la cintura, pero a mí me ha costado trabajo este canal. Hora ciudad de contenido y a la gente hoy en día crecer es muy difícil. Cosas de esas. Entonces que tengan un día maravilloso. Si algún día llegan a ver alguna historia que yo publique sobre Candy, Candy y demás. Recuerden que tiene una comunidad que tiene años, años. Y que les gusta recordar porque recordar es vivir y son cosas de la infancia de ellas. Y es una cuestión incluso hasta de culto. Entonces yo también le tengo mucho respeto a esta serie porque el canal prácticamente se ha formado por ella. Por eso el canal se llama El Príncipe de la Colina. El Príncipe de la Colina era pues un chico muy bello que llegó y conoció a esta chica. A la que llaman Candy, ¿no? Entonces él era una persona que era muy inspiradora. Era como, era su padre adoptivo. Y así súper, súper querido con ella y todo. Y entonces ella le llamaba Mami Príncipe de las Colinas. Así entonces. Por eso este canal se llama El Príncipe de la Colina. Entonces si subo historias de Candy, pues es que esa es la temática con la que más fuerza está en el canal. Porque hay muchas chicas que en verdad o no tienen la capacidad para leer. No porque sean bobas, no. Porque tendrán algún problema de visión. O porque sencillamente no es lo mismo estar leyendo, lastimándose la vista. Y bueno, aquí tienen a quien les haga el favor. Ja, 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 ja. Yo con mucho gusto. Se cuidan. Dios los bendiga. Un abrazo. Y hay que mirar a ver qué otro libro me recomendaron al principio. Alguien sí llegó y me dijo de la nada. Me dijo, oye, ¿por qué no lees El Padrino? ¿Alguien así? X. Llegó al canal y me dijo, oye, ¿por qué no lees El Padrino? Y yo dije, analice el perfil de esta persona. Y no es una persona, es que uno mira. Uno mira la gente que viene y comenta y el tipo de comentarios y uno analiza. Porque hay gente que viene así como en tón de burla y así, cosas así surrealistas y vienen aquí a mejor dicho. Entonces uno analiza la veracidad de la persona. Si, por ejemplo, es esa gente que quiere crecer en YouTube y vienen y hacen comentarios X como para quedar bien o para que uno lo siga, yo me meto, descubro. Descubrí que la persona que me hizo el comentario era una persona sin suscriptores y sin nada. Entonces yo dije, ah, no. Esa persona, la veracidad, además es un tema que X, totalmente fuera de lo común. Nosotros siempre somos historias así tipo rosas, fantasía, amor y cositas así. Y hasta ya pasar de esto a gángsters ni a una cuestión de la realidad, ¿no? Entonces yo dije, vamos a hacerle caso. Me dijo, oye, sube esta historia del padrino que yo te garantizo, yo te garantizo que vas a tener vistas. Y yo, ah, pues vamos a hacerle a ver qué. Y así fue. El primer video sí tiene como 3.000 vistas hasta el momento. Y sí, 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 sí. Son 3.000 personas, es gente. Entonces, bien, por ahí también vi que alguien subió mi contenido en YouTube. Vi que alguien subió el capítulo 1. Bueno, espero que esa persona no lo sepa. Pero a mí más que molestarme, me llena de orgullo. Me da como satisfacción saber que esa persona pues está subiendo lo mío con mi voz. Subió, la alteró un poquitico, le subió la velocidad y la subió. Yo, el padrino, audiolibro. Yo busqué el padrino a ver si había más gente. Porque también a mí me gusta escuchar a los youtubers. A mí también me gusta escuchar a la gente, las historias y demás. Uy, mejor dicho, hay cantidad de historias. Hay Harry Potter y todo eso. Uf, increíble. Entonces, me puse a escuchar y había gente, pues ese muchacho. No sé, no sé, me acuerdo cómo es que se llama, libros, no sé qué. Entonces, me metí y ahí estaba mi voz. Creo que alguien también que escucha el padrino fue el que me informó. Me dijo, ay, oye, yo escuché tu voz en otro lado. Y me puse a mirar y si era verdad. Pero más que molestarme, me da como orgullo. Sería de pronto un poquito que yo dijera, oye, está bien mi contenido. Di que es mío. Pon el enlace en descripción para que la gente por lo menos sepa que, pues, alguien se tomó la molestia de hacerlo. Porque esto es tiempo que uno dedica a esto. Y más que molestarme, pues, me da como orgullo decir, ah, bueno, está bien, está por ahí. Gente oportunista, digámoslo de alguna manera. Pero, ah, dejémoslo. Aquí hay de todo. Y tampoco yo. Son pequeñeces. Pero sí le ha ido como bien a él por ese lado. Tuvo más impacto lo que él subió a lo que yo subí. Pero, pero bueno. Eso es parte de las realidades del mundo, ¿no? A veces gente con menos esfuerzo consigue más y así. Entonces, a ver si subo el padrino completo. Ah, mira, si lo pongo completito para quienes lo encuentren de a primera, entonces ahí está. Me imagino que irán a salir por lo menos unas 10 horas de contenido. Es que ha sido bastante. Imagínense que elaboraron la película y trataron de, en su composición, tratar de reducir o compactar en una o dos horas toda la historia que se lee en prácticamente 10 horas. Que son sucesos incluso que hasta sería interesante que hubieran existido. Pero no. Así son las producciones, las películas y demás. Cogen libros y hacen un pequeño resumen, un súper resumen. Y mejor dicho, captan lo mejor del libro, ¿no? Entonces, eso. Ya. Dios bendiga, se cuidan y nos vemos en el siguiente video. Dios los bendiga.